el momento de rock en ascenso de recomendarte la banda de la semana en la voz de mi querida amiga y compañera gala claro cómo estás amiga bienvenida la amiga acá muy muy bien cómo anda todo ese equipo de rock en ascenso bien felices así cortando la semana con musiquita me parece espectacular llena de entrevistas y cosas así que bueno si realmente movidito así que bueno le damos entonces porque se viene la banda de la semana amiga con que nos encontramos hoy muy muy buena banda y va a ser también bastante movido e intenso hoy les traigo a miserere que es una banda de buenos aires que se formó en fines de la pandemia en abril del 2021 en primera instancia por renata modarelli en voz axel keller en bajo matías vares en batería y en guitarras peli y luca quienes actualmente ya no forman parte pero con quienes grabaron su primer ep homónimo y actualmente miserere está integrado por renata modarelli en voz axel keller en bajo y coros matías vares en batería y se sumaron gonzalo casi linuevo y juan abrate en guitarras con esta formación grabaron su disco quiebra todo que es fue editado hace muy poco el 15 de junio de este año el disco fue mezclado por sebastián fdm de fin de un montón de estudio masterizado por martín furia en su estudio de amberes en bélgica y producido por fedaverno y axel keller o sea que el disco suena una bomba realmente elaboraron con gente de primera la banda tiene unas fechas programadas para agosto que será una el próximo 11 agosto ahora dentro de poco en en córdoba junto a no face y bitter presentando su disco así como también lo van a estar presentando acá en buenos aires el 31 de agosto en uniclub así que esa va a ser una muy linda fecha para escuchar a la banda en vivo y ustedes bueno más o menos por quienes produjeron el disco más se van a dar una idea de con qué nos vamos a encontrar pero les voy a decir según las palabras de la banda miserere nació musicalmente la influencia de la música hardcore punk pero siempre tuvieron intenciones de mezclarlo con música más extrema con ciertos subgéneros del metal como el slam el death metal por lo que ellos dice que se puede decir que lo que hacen es una mezcla entre hardcore metal y punk tratando de combinar toda la música extrema que les gusta y con las que se sienten identificados como el grindcore y el crossover pero a diferencia de estos últimos la banda incorpora varios elementos y riffs del slam y el sludge que son característicos por el groove afinaciones graves y ritmos muy lentos así que la verdad que es un bandón me parece que a los que les gusta el género y lo extremo tienen que ponerla en su radar tienen que escuchar este disco el que trabajaron mucho y realmente han trabajado con gente de primera así que miserere es una banda para no perderse para los amantes de lo extremo y si bueno te querés perder ser la banda de la semana y que galita claro no te presente bueno rock en ascenso punto er estamos en instagram y si no directamente con gala gala guión bajo claro guión bajo blog ahí te comunicas nos envías el material te escuchamos paciencia y bienvenido a rock en ascenso bueno hermosa con que nos vamos a despedir nos vamos con persuasión coercitiva de miserere y hasta la próxima rock en ascenso chau 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 hermosa gracias